Mira, yo trato de no adelantar cosas, trato de ir paso a paso y ir haciendo las cosas como se debe. Creo que recapitulando desde el momento que entré al Consejo Mundial, antes de eso, te repito, me costó más de seis años poder tener una oportunidad en el Consejo Mundial y estuve muchos años escuchando, no tienes contacto, no tienes cómo, vienes de un país que no hay lucha, empezaste de cero, te va a costar, está muy difícil y lo logré, al final lo logré. Fueron seis años que me costó mucho tener una oportunidad en el Consejo Mundial y no la desperdicié. O sea, esa oportunidad la agarré, me aferré y desde ahí he hecho que el Consejo Mundial sea mi casa, que la Arena México sea mi casa y que el público de la Arena México sea mi público. Entonces, recapitulando desde, como tú dices, hace dos años, cinco meses que entré, creo que voy muy bien, tengo mi lugar, es mi casa y lo voy a seguir haciendo y me lo voy a seguir ganando. Creo que el 2021 me dejó un montón de enseñanza y yo trato siempre de ser como una esponjita que absorbe todo, trato de ir aprendiendo y aplicando y sí, claro, me dejó mucha enseñanza. Desde el 2021 tuve luchas de campeonato que, pues, no salí con la victoria, pero eso me deja, pues, algo como para yo en el 2022 poder reforzar y volver a buscar la victoria, porque, pues, el que nunca pierdes es el que nunca se rinde, así que ahí voy a seguir insistiendo. ¿Qué hay que pulir? La verdad estoy muy agradecida porque, tanto en redes sociales, de hecho, ayer estaba revisando, en mi país salí como la mejor chilena en el extranjero, aquí me han otorgado muchos premios en redes sociales de la mejor extranjera en México. La verdad estoy muy agradecida porque no solo ha sido un año grande para las Amazonas en general, para mí ha sido mucho, mucho aprendizaje y de verdad que me siento agradecida, agradecida por toda esa motivación que nos están dando, toda esa energía y están viendo nuestro trabajo y realmente lo están valorando. Mira, yo creo, estoy segura que hablo por todas mis compañeras que, que de verdad que no tenemos límite, vamos por todo, o sea, vamos por todo. Este 2021 nos dejó una gran motivación, realmente dejamos todo sobre el ring, eso lo apreció la gente, eso lo apreció la empresa, eso lo vio todo el mundo. Entonces, este 2022, estoy segura que vienen más cosas y las Amazonas vamos por todo, o sea, no, no hay límite. Espero y estoy segura que esto no va a ser nada más una buena racha o buenas oportunidades de un año. Esto tiene que llegar a ser por igual, o sea, yo creo que ya abrimos una brecha, pero de ahí para adelante, que no volvamos a retroceder y no dejar de estar constante para tener más oportunidades como las que tuvimos en el 2021. Siempre le he dicho que la mejor división femenil, hoy por hoy, está en el Consejo Mundial de Lucha Libre. Somos muy competitivas, somos muy competitivas, incluso hasta entre nosotras mismas y con nosotras mismas. Siempre yo veo a mis compañeras esforzándose por su físico, por su vestuario, por sus cinturones, por luchas de, o sea, en general, por todas las metas que tenemos como Amazonas. Estoy muy orgullosa de la División Femenina del Consejo Mundial de Lucha Libre y estoy muy agradecida de ser parte de ella. No lo creo, lo dudo bastante. La verdad es que la esquina técnica no es lo mío. Trato de estar siempre al pendiente y estar bien para el público, quizás cambiando el color de cabello, el equipo, que vean cosas nuevas en mí, no solamente en cuanto a lucha, sino que también a lo que se ve. Pero no, la verdad es que no me veo en la esquina técnica. Yo siempre me voy a sentir más cómoda en la esquina ruda. Perfecto. Muchas gracias, Alexis. Hola, Stephanie, ¿cómo estás? Hola. Gracias, igualmente, ¿cómo estás? Bien, bien, aquí con un gran gusto de preguntarte. Yo sé que, bueno, como dices, no te gusta decir lo que quieres que te acontezca, pero la gente te recibe ya muy bien, como tú lo dices, ya eres parte y esencial del roster de las Amazonas del Consejo Mundial, pero la gente te quiere ver campeona, la gente te quiere ver teniendo logros importantes en el Consejo. ¿Tú estás dispuesto a dárselo eso a la gente este próximo 2022, más bien este año? Claro. Mira, yo creo que tengo la gran virtud de que nunca me doy por vencida, no me rindo. He tenido lucha de campeonato, no he podido salir con la victoria, pero eso me va dejando muchas enseñanzas y muchas cosas que sé que en un futuro no puedo volver a cometer errores, pero creo que el éxito también de mi corta carrera ha sido el hacer las cosas bien paso a paso y no me quiero apresurar a un campeonato sin merecerlo. Creo que eso es poco a poco, aprendizaje tras aprendizaje, y va a llegar el día que realmente tenga que llegar. O sea, para ese día voy a estar bien preparada y me va a servir todas las experiencias que he tenido y me voy a seguir preparando porque sea como sea, aunque tengo mi meta de que sea este año 2022, pero el día que tenga que llegar lo voy a recibir con mucho gusto. Perfecto. Y también otra de las situaciones es que en duelos directos de campeonatos ya las luchas las decidió el Consejo Mundial que sean a una caída. Eso por las actividades tanto que realizas por tu propio estilo, esa es una gran ventaja que tiene Stephanie Bacher de aguantar el ritmo de una lucha al 100% en, no sé, 15, 20 minutos. ¿Sabes qué? Para mí me beneficia bastante porque en Estados Unidos se maneja mucho en las luchas de una sola caída, no de tres como en México. Entonces, de cierta forma estoy acostumbrada a ese estilo de lucha y es algo que no se me hace extraño ni desconocido. Entonces, creo que para mí puede ser una ventaja porque en el caso, por ejemplo, de Princess of Hate, que fue la que he enfrentado por campeonato, obviamente tiene la experiencia de Estados Unidos, pero no lo está practicando siempre como yo que sigo constante en gira, tengo un campeonato en Estados Unidos, entonces se podría decir que me mantengo activa en ese sentido. Para mí no se me hace nada complicado una lucha de una sola caída. Excelente. Bueno, y yo creo que todo el mundo lo ha escuchado, que en tus inicios no te sentías cómoda con máscara, en algún momento lo llegaste a contar, pero hoy tu cabellera, ¿qué valor tiene hoy dentro de la lucha libre? Porque sabes que también hay el riesgo de que si hay una lucha de apuestas, está a favor tu cabellera, ya sea en contra de una máscara o una cabellera, pero pues me imagino que mucha gente no te quiere ver pelona. Pues ni yo, pues no. Ahora mira, cabellera de otro color. Mira, pues no soy mucho de, de hecho nunca he apostado en mi cabellera. Creo que va a ser muy difícil el día que la apueste, va a ser realmente algo importante para mí. No quiero apostarla porque sí creo que tiene que ser con una contrincante que realmente me haga sentir esa energía. Sí me interesaría mucho alguna máscara, alguna cabellera, pero creo que eso es ya con el tiempo. O sea, te repito, no creo que sea nada más una lucha de apuestas como cualquiera. Quiero que sea una contrincante que realmente me debata ya. Perfecto, pues esperamos que la encuentres pronto porque queremos ver estos duelos. Y cuídate mucho, Stephanie, que tengas un gran 20-22. Muchísimas gracias, igualmente.